Muy buenas, soy DacerovG, hoy estamos en puto rast y vuelvo a tener un poco de barba y me vuelvo a ver mejor, ¿vale? No sé por qué, pero con la edad parece que no me veo bien afeitado. Bueno, ¿alguna vez habéis tenido la puta sensación de que era mejor no empezar el puto wipe? Eso es lo que vamos a ver en este vídeo, tíos, es el típico wipe que se te da fatal, ¿no? Vas de culo con todo, todo te sale mal, pero antes, tíos, un suscriptor me puso tras la pista de una base con un diseño que aprovechaba un exploit del juego, ¿vale? Yo estaba buscando información, pero no solo eso, sino que he encontrado una manera de mejorarla y de hacerla también un poco casa trampa. Así que si en este vídeo llegamos a 1500 likes, desbloqueo el vídeo porque ya lo tengo grabado, de la super base, super cheto, super trampa, super todo, ¿vale? Así que ya sabéis, como siempre, en la descripción del vídeo tenéis mis redes sociales, por si queréis pasaros por allí, tenéis Twitter, Instagram, déjame un like y todos esos rollos, suscríbete si no lo estás, ¡vamos allá! Toma hit, loco. ¡Qué cabrón! Bueno, para que os hagáis una idea, este pavo se llama Bunta y se tira una media de 14 horas, 14 putas horas diarias en el server, tíos. ¿Vale? Siempre raidea igual, pone un par de muros, una torreta y no hay manera, tíos. Desde el segundo día va cheto total. Toma, otro hit. O sea, aunque le dé hits, no voy a poder hacer nada. Ese ha fallado. O sea, no voy a poder hacer nada porque se lo monta de tal manera que el que vaya a joderle el raideo, pues va a morir con la torreta, obviamente, ¿no? Pero... Mira, ahí ha ido uno y, pues, ha acabado en la mierda, ¿no? Puto Bunta. Claro que quieto está, ¿eh? Un poco más alto. Otro hit. Nada, pero es que no puedo hacer nada más que divertirme desde aquí. Porque el cabrón, como os digo, es un cheto de cojones. ¡Eh! Joder, qué susto. Este está viniendo todo el rato, a ver si puede con él. Por lo menos trae arma, que yo ni tengo. A ver si le quitamos el revólver. Toma mocha. Venga, un toque más. Con suerte no se ha curado. Ahí está, loco. ¿Cómo sales de tu casa sin curarte? ¡Eh! Será cabrón y me insultas, tío. Me cago en la puta. Puta ballesta. Eh, movimiento por allí, ¿eh? ¡Venga! ¡Eh! Pero, loco. Doble mocha. S-H-P-X. Hostia, creo que este es sub, ¿eh? Vaya puta puntería, ¿no? Y el puto punta que sigue por ahí, disparando con otro. Joder, macho, ¿eh? Pues nada, como estamos cerca, vamos a salir por ahí. Pero, ¿sabéis esos putos wipes, tíos? En que te dan ganas de desinstalar el puto juego. Pues ese es el wipe, ¿vale? Así estoy yo, macho. O sea, todo me está saliendo de puto culo. Vamos a pillar un poco de tela para hacernos, aunque sea unas vendas. No voy a salir a 60 de vida, que luego pasa lo que pasa. Joder, tíos, ¿eh? Me está saliendo todo, pero fatal, ¿eh? Puta mierda. Bueno, vamos a mirar primero por arriba. Pasos por ahí, ¿eh? Míralo, ese H-P-X, míralo. Ojo, que me ha dado un tirito, ¿eh? Este es bueno, ¿eh, cabrón? Tiene buena puntería. Tiene poca cosa, ¿eh? Mis cosas, una ballesta de más y la Python. Seguramente venía buscando el raideo y no lo ha localizado bien, porque estaba aquí como mirando. Pues nada, tenemos una Python. Mira al vecino con el plano en la mano. ¿Dónde va el loco? Ni se entera, claro. Madre mía. No huyas. Bueno, casco de lata de café. Bastante majo. ¿Vas a salir o no, tío? No sé si va a salir, ¿eh? No parece... Parece nuevecillo en el juego, tíos. Tiene el armario o el cofre que tenga con Codelock, ¿eh? Está pitando. Este no sale, ¿eh? Vamos. Tiene puestas las puertas de una manera... Qué cabrón. Me la cerró. Tiene puestas las puertas de una manera que se le puede hacer un going deep guapo, ¿eh? Y eso... Coño, pues siempre mola, ¿no? Así que me voy a quedar por aquí. Otra vez. Yo creo que lo quiere intentar, pero es que, claro, tiene puestas las puertas de una manera que se la juega, ¿eh? Se la juega mucho, tíos. Puede perderlo todo en nada. ¿Qué haces, loco? Acaba de tirarse una puta carga a su propia puerta. Y ahora cierra. Puto loco, tíos. ¿Qué es esto? Soy el puto vecino loco acechador, tío. ¿Y el loco otra vez con el plano, tío? Hostia, ¿puede ser que sea el que me ha insultado antes? Por si acaso. La voz era parecida, lo que pasa es que no me acuerdo del nombre del de antes. Bueno, lo vamos a dejar igualmente ya tranquilo, tíos, porque... Es que este pollo, tío... Hombre, a ver, tenía cargas. Tenía cargas que yo no tengo, pero... No me va a pasar aquí todo el día. Ese pollete acaba de salir de esta casa. Igual me trae algo de farmeo, ¿no? No sé si está rompiendo barriles o qué. Pero... Vamos a buscar una posición por aquí. Aquí hay otra base, tío. Pequeñita. Vale, pues... Me voy a poner por allí... Y a ver si viene... Y con suerte me trae algo de farmeo. Ahí hay otra base, ahí al fondo. Eh, ¿ya está aquí? Joder, qué rápido, ¿no? Ojo, doble barrel, eh. Pero ahí de tan lejos, loco... Vas a hacer poco con la doble barrel, eh. Pero muy poco. Creo que va hacia el agua, eh. Pero, tío, loco. Con la doble barrel a esa instancia, ¿en serio? Broculión. Bueno, oye, tío. Una ballestita. Una doble barrel. No está mal, ¿no? El nombre sí. El nombre no me ha gustado. Broculión. Vaya puta tela. Las esperas de los chinooks, tíos. En fin. Eh. Pasito. Muy bien, loco. Ni sabe dónde estoy. Ahora sí. Estabas en la mierda ya. Con el arco. La putada es que hemos pegado un cantazo y quedan cuatro... ¡Eh! Cabrón. Bien, eh. Uf. Vaya descarga, loco. Momentos de puta tensión, tío. Venga. ¿Quién es? Oscar JP. Bueno, me trae alguna cosita, por lo menos. Uf. Estoy en la puta shit, eh. En la puta shit. Todo sneaky. No, tío. Pero cómo puede ser tan manco, loco. Venga, un tiro. Eh, pero ¿dónde está? No. No tenía que haber bajado aquí, tío. Venga y me... Me da mocha cubriéndome con la pared, macho. Vale, estamos en la mierda, eh. Estamos en la puta mierda. Uno de vida. Mierda. Me cago en la puta. Otra vez el de antes, macho. Y es que encima seguro que estaba en la puta mierda. Joder. Vamos a mirar el combat block a ver, tío. A 10. Me cago en la puta. Pues la situación es crítica, tíos. O sea, fijaos dónde estoy. Me conformo con coger solo un chinook. Mirad mi puta vida, no tengo nada para curarme. Así que en cuanto abra este chinook, cojo lo interesante y me piro de aquí. Y lo peor es que no me puedo ir con la puta balsa porque cualquiera llega allí con los científicos. Vamos a ver esto. No sé, es que aunque sea un puto chinook, pero el loot está de puta madre, ¿vale? Porque llevo un montón de armas que no he conseguido hasta ahora. Esto lo vamos a cambiar por cualquier cosa. Un pad de presión mismo. Vale, pues... Ojito porque quedan muchos científicos todavía en el barco. El plan es saltar por la borda y rezar para que no me disparen los cabrones. Joder. Ya empezamos mal el plan, ¿eh? Joder. Me huelo lo peor. Vale. Y encima en vez de saltar para adelante me caigo. Vale. Vámonos. No. No. Buf. No. No. Vale. No. Me cago en la puta. Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Como habéis visto, yo volví, ¿vale? Todo cabezón. Con una botella de oxígeno llena. Que son 10 minutos. Y me tiré 10 putos minutos en el fondo marino. Mirando a ver si encontraba, pues, mi puto loot. Y no hubo suerte, ¿no? Así que, pues, bueno. Lo que he dicho al principio. Todo el wipe de puto culo, ¿no? Así que, bueno. Acordaros. Si este vídeo llega a 1500 likes. Desbloquearé el vídeo de la super casa, super cheto, super trampa, super exploit y super todo. Déjame un like y todos esos rollos. Suscríbete si no lo estás. Nos vemos en el siguiente. Suscríbete si no lo estás.